Hace aproximadamente tres meses se viralizó un video en TikTok que ya supera los 1.2 millones de vistas en el que hablo sobre los 11 mandamientos del satanismo. Video muy interesante que te dejaré aquí abajo en la descripción. Desde entonces he recibido muchos comentarios como los que les compartiré a continuación. Ayuda, ¿es normal que considere el satanismo más ético, lógico y mejor que el cristianismo? He querido ser satánica pero tengo muchas dudas. Sigo como 7 de esas reglas pero soy religioso. Este video no es para convencer a nadie ni decirles en qué deben creer o no, pero es una buena oportunidad para tocar un tema del cual hace tiempo tenía ganas de hablar y es sobre la disonancia cognitiva. Por cierto, solo como dato aparte, el satanismo del que hablo en ese video no cree en el diablo. Repito, no cree en satán. Creo que es importante comentarlo. Ahora bien, la disonancia cognitiva es un concepto importante en la psicología social que se refiere al malestar interno que siente una persona cuando hay una inconsistencia o contradicción entre sus creencias, actitudes o valores. En otras palabras, es la sensación incómoda que surge cuando una persona tiene pensamientos, emociones o comportamientos que entran en conflicto entre sí. Este término fue descrito por el psicólogo social Leon Festinger, originario de Nueva York, quien se dedicó a estudiar qué es lo que pasa cuando una persona entra en conflicto entre lo que piensa y lo que hace. ¿Por qué me parecen estos comentarios de mi TikTok un excelente ejemplo? Veamos un comentario más. ¿Qué pasa si estoy con Cristo y Satanás? ¿A dónde iré al morir? ¿Al infierno o al paraíso? Personas auto identificadas como creyentes que se sienten interesadas en el tema del que hablé en TikTok sienten una culpa o conflicto con su forma de pensar o con lo que les han enseñado y les han dicho desde siempre sobre cómo es la vida. Aún y a pesar de que en mi video no menciono ningún tipo de entidades negativas, malignas o mucho menos. Al contrario, los mandamientos del satanismo la vellano o no teísta son una breve guía o sugerencia de cómo, según la vey, es una buena persona. No me crean a mí, créanle el milaneso. Algunos tienen sentido, pero viva Cristo Rey. Acepta que la información que acaba de ver en el TikTok tiene sentido para él, pero para no sentirse culpable y matar el conflicto interno, cierra con un poderosísimo, pero viva Cristo Rey. Y es que es normal, la disonancia cognitiva es algo por lo que todos pasamos más de una vez durante nuestra vida. Es parte del aprender y madurar. Tenemos que callar y aprender a escuchar. Si es que esperamos tener un crecimiento personal, dejar la soberbia y estar abierto a otras opiniones, a la información. No podemos esperar aprender si queremos que todo el mundo se rija de acuerdo a lo que yo creo que sé. Tomemos como ejemplo de nuevo este comentario. ¿Qué pasa si estoy con Cristo y Satanás? ¿A dónde iré al morir? Si uno es católico o cristiano, ¿qué hace preguntándole a un satanista de TikTok sobre qué es lo que pasará al morir? No es esto lo más contradictorio del mundo. Sí lo es, pero no está mal. Así es la naturaleza del ser humano. No está mal tener curiosidad. No está mal querer saber, buscar el conocimiento. Y no está mal experimentar. ¿Qué sucede cuando entramos en esta disonancia cognitiva de la que les hablo? Según la doctora Úrsula Perona, habla de tres posibles escenarios. El primero es que cuando sentimos que esas acciones que hemos llevado a cabo entran en conflicto con nuestra forma de pensar, lo que hacemos es que cambiamos nuestra conducta y volvemos a actuar de acuerdo a nuestros ideales. Pero puede suceder también que lo que cambiemos sean nuestros ideales y nuestra forma de pensar, ya que nuestro sistema de valores no es algo que tenga que ser estrictamente rígido toda la vida. Este se modifica con el aprendizaje y la experiencia. Y finalmente, lo que la mayoría de las personas hacemos cuando entramos en esta disonancia cognitiva es recurrir al autoengaño. Todos los mecanismos psicológicos tienen una función y el de éste es mantener cierta estabilidad en nuestra psique. Necesaria de que exista coherencia entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Es como si fuera un sistema de defensa automático. Como les decía, la disonancia cognitiva no es algo malo y no sucede a todos. Lo importante es saber reaccionar a ella y reflexionar. Deja el autoengaño para abrir paso al cambio. Voy a dejarte aquí el vídeo que sigue recibiendo comentarios en TikTok y aquí otro sobre la religión wicca que es normalmente conocida como las brujas. Probablemente te parezca bastante interesante. No olvides suscribirte ya que es gratis y me apoyas bastante. Deja tu like y un comentario sobre algún tema que te gustaría que investigara y aprendiéramos juntos. ¡Suscríbete!